Estamos de vuelta con más información, hace unos momentos le estábamos presentando una información de última hora, otro ataque armado que se llevó a cabo en la zona 12 de Villanueva. En este caso ya le tenemos más información al respecto, ya le vamos a ampliar cada uno de los detalles, ya que la víctima, la persona que resultó herida por proyectil de arma de fuego, fue víctima de los sicarios que amanecen, se levantan desde muy temprano, los ladrones. Ya que esta persona se conducía en su propia motocicleta, los ladrones, los delincuentes en este caso lo coparon para robarle su motocicleta, lo dejan herido de bala y se llevan la motocicleta, esto es lo que sucede en la colonia Villalobos 2. Se encuentra con nosotros la periodista Magalí Alvarado para hablarnos acerca de este tema y de otro ataque armado también que se ha llevado a cabo en las últimas horas. La tenemos con nosotros, Magalí, muy buenos días, cuéntanos. Así es amigo televidente y gracias por iniciar el día informándose con nosotros, quiero comentarle que ahora nosotros le trasladamos a usted información de último minuto, ya que se sabe que una persona fue herida, esto en la entrada de Villalobos 2, pero será Josvin Borrallo, vocero de Bomberos Municipales que nos amplía un poco más esta información. Buen día, Josvin. Muy buenos días, Magalí. Para informarte, Bomberos Municipales acudimos a un hecho armado en la 49K y 21A Avenida, entrada a la colonia Villalobos 2, zona 12 de Villanueva. A la llegada de socorristas se localiza a Sergio Antonio Ramos Coro, de 20 años de edad, en cual esta persona presentaba dos heridas de proyectil por arma de fuego, una en el área del abdomen y la otra en el área lumbar. Esta persona es atendida por técnicos en urgencias médicas y trasladados a la emergencia del Hospital Rúdbe. Muy bien, Josvin. Y pues, amigo teleidente, le comento que esta persona fue identificada gracias a los documentos que él portaba y también él mismo relató que fue víctima de un robo, específicamente de su motocicleta. Pero también, Josvin, tenemos entendido que ayer por la noche se suscita otro robo en el cual también un joven fue herido. ¿Qué nos podría comentar acerca de esto? Gracias, Magalí. Para informarte, varias llamadas ingresaron a la cabina de bomberos municipales en horas de la noche, informando sobre un hecho armado en la 48 Avenida y 17 Calles de la colonia La Chácara, zona 5, donde a la llegada de técnicos en urgencias médicas localizan al joven Edward Monterroso Caute, de 17 años de edad, con una herida en la pierna derecha. Esta persona fue estabilizada y trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. A esta persona le acompañaba el señor Víctor Monterroso, quien dijo ser padre del afectado, ignorando las causas de este ataque. Gracias por la información, Josvin. Y amigo televidente, le comento que también este joven, acompañado de su padre, se negaron a entregar sus pertenencias a las personas que intentaron quitárselas y por ello estas accionaron con las armas de fuego. Hasta el momento, esta es la información que nosotros le podemos trasladar y con ello, compañero, yo retorno al estudio principal. Gracias, Magalí, por la información. Aquí estamos observando entonces dos escenarios distintos, dos asaltos que se dan en las últimas horas. Mencionábamos el de ayer, en horas de la noche, en este menor, resultó herido de bala, también herido en la pierna, en sus extremidades inferiores, a consecuencia de este asalto. Al momento, pues el padre desconoce a los victimarios, en este caso no los logró identificar, tampoco se recuerda de algunos rasgos como para dárselos a las autoridades y que a raíz de todo esto se inicia una investigación. Lo que sí podemos mencionarle es que sucedió en la 48 avenida y 17 calle de la zona 5. A consecuencia de este asalto, un menor de edad resultó herido de bala por este asalto. Y también observamos el otro escenario, en este caso sucedió hace unos minutos en el sector de Villanueva, en donde en este caso estamos hablando en la zona 12, en la colonia Villalobos 2. En ese sector, una persona resultó gravemente herida por proyectil de arma de fuego. Él manifestaba que fue víctima de un robo. Él se conducía en su motocicleta y por robarle la misma, los asaltantes, los delincuentes, lo hirieron de bala para poder llevarse su motocicleta. Tomaron un rumbo desconocido, hasta el momento no se sabe nada ni de los delincuentes ni de la motocicleta, pero ya las autoridades se encuentran investigando este caso. Ya han instalado varios operativos en el sector para poder ver si encuentran la motocicleta. Con las mismas características que ha mencionado la víctima, que en este caso está herida, ya está siendo trasladada a un centro asistencial, y así como también que corresponda a los números de placa respectivos.